MIS GUERREROS HAN REGRESADO DE LA MUERTE Intover 2019, Arteona Sobre las nubes, los dioses observan a la humanidad. Uno de ellos hace caer un anillo, siendo recogido por alguien que uno diría no es inteligente. Realmente un ser muy imbécil. Los dioses hicieron caer a propósito este anillo, el cual funcionó como cebo para que la humanidad se perdiera en el tiempo glaciar. Pero no fue así. El hombre comenzó a construir casas, se hicieron fuertes y fornidos. De repente apareció envuelta en una neblina, una mujer alta, sus cabellos tocaban el suelo y levantando uno de sus brazos, hechizó a los hombres y ellos fueron encantados. La chique, así se llamaba a ella. Destruyó un gran pilar, símbolo que el hombre y la mujer fueron creados por alguien que no tiene definición, ni forma, por ser más grande que ellos. Y como si fuera un objeto frágil, destruyó ese pilar. En su cuello se balanceaba un collar que sometía a los hombres y mujeres. Ella con la visión de hacerse más fuerte, modeló con sus manos una estatua que absorbiera las almas de los hombres.